muy buenos amigos tengan todos bienvenidos a mi canal cripto play game donde constantemente estamos subiendo vídeos sobre cripto monedas sobre juegos nft más que todo y también sobre otros proyectos de los cuales nosotros podemos generar un ingreso totalmente gratuito sin antes mencionarles que se suscriban a mi canal con todos aquellos que quieran para que puedan estar pendiente de todos los vídeos que va a estar subiendo constantemente así que bueno vamos en el vídeo de hoy bien acá les traigo un juego llamado nexus pero vamos a ver un poco de lo que es este juego nexus es un juego moba en tercera persona para ganar dinero crea una amplia variedad de armas habilidades y equipos para construir tu propio personaje personalizado defiende tu nexus a toda costa y destruye sin piedad a tus enemigos en una trepidante acción moba 5 vs 5 basado en un real engine 5 utiliza habilidades para crear un personaje y un estilo de juego únicos equipa habilidades en tu equipamiento e intercambio entre ellas para adaptarte a tu oponente y las necesidades de tu equipo bien habiendo introducido un poco lo que es este gran juego vamos a analizar lo que es su página web estando aquí tenemos lo que es un poco de su historia pero algo muy importante es que este juego está en epic games así que es muy interesante que epic games se haya prestado para poder lanzar un juego nft para todo o para todos los que les gustan o nos gusta esta plataforma de juego así que por ese lado está bastante pero bastante interesante acá tenemos lo que es un trailer tenemos lo que es su wiki que dentro de poco vamos a analizarla tenemos lo que es su historia como tal una historia una introducción de como de como fue que pasó todo dentro de este gran juego llamado nexus tenemos algunas skin verdad que obviamente estas skin este creo que son de paga si no mal recuerdo pero el juego obviamente está totalmente gratuito se pueden generar totalmente gratis sin ningún tipo de inversión tenemos lo que es la coin war skin que son como una esquina más exclusivas pero ésta las podemos obtener si volteamos por ejemplo ap coin vamos a tener ésta este skin si volteamos pp vamos a tener ésta salga muchiva 1 vamos a tener ésta y se olvidamos dos llevamos a obtener ésta verdad porque olvidar la dentro de 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 acá verdad del juego en el sube del swap de nexus y entonces aquí nos explica cómo podemos nosotros verificar o ellos pueden verificar si en realidad tenemos la cantidad de de cripto que ellos piden para poder obtener el el skin como tal tenemos otro juego que ellos promocionó sin embargo nexus el que está sonando más últimamente tenemos lo que sus redes sociales en este caso su disco para entonces estar pendiente de cada uno de sus actualizaciones de su avance dentro del juego si vamos a analizar un poco lo que es la wiki así que simplemente le damos clic acá acceso este wiki y acá vamos entonces a traducir un poco para ir destacando algunas cosas importantes por el menos o por ejemplo tenemos lo que es los créditos que esto lo podemos usar para mejorar lo que son las armas podemos jugar lo que es en grupo verdad para entonces poder este atacar verdad y defender los puntos estratégicos en el mapa tenemos un objetivo que son los nexus algo así como le hago un legend pero es más que todo como valoran podría decir este juego porque es un shooter como tal pero tiene nexus verdad tanto nexo aliado como un nexo enemigo al cual nosotros debemos destruir para poder ganar el juego debemos destruir lo que son las torres y los nexus a medida que vayamos en el camino a aparecer diferentes tipos de torres así como le hago un legend y nosotros tenemos que obviamente destruirlos en verdad obviamente con el teclado vamos a utilizar lo que son las teclas w a s d y nuestro mouse para poder disparar y apuntar y bueno vamos a generar y comprar en el sentido de que vamos a generar obviamente el toque y vamos a poder comprar dentro de cualquier cosa que nosotros necesitamos para mostrar por ejemplo podemos subir las de nivel verdad y acá nos menciona o nos muestra una tabla de por ejemplo nivel 1 24 impacto del cañón de mano a nivel 228 nivel 334 verdad y así sucesivamente con las demás armas que encontramos dentro del juego tenemos lo que son los diferentes artículos artículos para personajes de soporte artículos para personajes de daño artículos para personajes de tanque y también tenemos lo que son habilidades habilidades del apoyo habilidades del personaje de daño habilidades del personaje de tanque y habilidades definitivas verdad que se pueden usar en los diferentes tipos de personas dentro del juego podemos jugar obviamente con un joystick o podemos jugar con nuestro teclado y nuestro mouse como tal si este buen entonces para poder jugar este juego simplemente vamos acá atrás y vamos a traducir otra vez en inglés y simplemente le damos en play now al darle en play now nos va a enviar a epic games verdad o la biblioteca de epic games dentro de la página pero nosotros hemos primero desde descargar lo que el launcher de epic games verdad e instalar sin embargo debemos registrarnos obviamente dentro de la página de epigame para todos aquellos que no estén registrados así que simplemente le damos a estas tres líneas que acá a que no aparece registrarse simplemente estamos un correo una contraseña y luego descargamos lo que es el launcher como tal después de haber descargado el launcher les recomiendo a todos para los que no sepan instalar el meta más es una billetera verdad que se utiliza como extensión dentro de nuestro navegador o también sirve en nuestro teléfono pero obviamente como un juego de pc por ahora debemos instalar esta extensión en nuestro navegador ya sea tron ya sea firefox y cualquiera que ustedes estén usando así que simplemente nos vamos a la página de metamask que obviamente se la voy a dejar en la descripción y acá obviamente como yo lo tengo instalado les va a aparecer las extensiones verdad donde debemos instalarlo les va a aparecer tron, les va a aparecer firefox, etc. ustedes escogen el navegador que tienen y simplemente le colocan una cuando lo instalen verdad para poder iniciar sesión tienen que registrarse primero obviamente necesitan lo que es una contraseña y les va a dar una semilla que son 12 frases aleatorias y esas frases para los que no sepan deben guardarlas como si fueran en su vida porque al momento en que ustedes olviden la contraseña o se les pierda o x razón con esas semillas es la única forma que ustedes pueden restaurar ese metamask como tal así que bueno ojo en eso guarden esas frases semillas en un cuaderno anotenla guardenla bien guardada para posteriormente se las llegan a necesitar de nuevo volviendo entonces a lo que es el juego de nexo si nosotros nos vamos a después de haber instalado obviamente el launcher de epic games estando aquí haber iniciado sesión dentro del launcher simplemente nos vamos a tienda y buscamos el juego de nexo si como pueden ver acá está simplemente le damos clic esperamos que cargue un poco luego de que cargue les va a aparecer aquí comprar obviamente el juego está totalmente gratuito así que está a 0 dólares simplemente le dan comprar comprar y lo descarga si el juego pesa alrededor de 3 gigas así que después de descargarlo se va a aparecer aquí en la parte izquierda o simplemente se dan a biblioteca y le va a aparecer todos los juegos que ustedes tengan acá acá entonces simplemente le dan iniciar y entramos al juego como tal ya estando dentro del juego este es el lobby por decirlo así antes que nada nosotros lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en nuestro mundo y para que entonces nos puedan llegar los tokens que vayamos ganando en el juego a nuestro monedero obviamente cuando no nos va a llegar automáticamente sino que tenemos que pasarlos allí dentro de la página pero ya tenemos ya colocado nuestro meta más dentro del juego entonces simplemente le damos acá donde dice inicio de sesión de monedero allí nos va a aparecer esto como está acá simplemente damos clic en este link que se encuentra acá y nos va a enviar a lo que es a la app verdad de o a la página verdad para poder este conectar nuestra billetera simplemente damos en connect tu meta más esperamos que cargue acá como yo siempre les recomiendo debemos crear una cuenta nueva para cada juego para así proteger este el dinero que tengamos en nuestra cuenta principal verdad entonces acá vamos a ponerle next le damos guardar y listo le damos en siguiente le damos en conectar aquí le damos en confirmar el link que nos va a pedir que firmemos así que le damos clic en firmar para unos segundos y aquí nos va a dar lo que es un código verdad que va a ser exclusivo para cada uno simplemente lo que vamos a hacer es copiarlo nos vamos al juego y lo pegamos acá le damos en verificar como pueden ver mi billetera ya mi billetera está conectada así que simplemente le damos acá donde dice cerca y ya podemos jugar como tal para jugar simplemente le damos acá jugar nexus esperamos que cargue un momento y tenemos acá los personajes personaje los personajes verdad que nos van a aparecer en este caso está este y está este también acá así que podemos darle en jugar partido o unirte al partido como tal donde tenemos varias ya salas creadas y nosotros simplemente debemos entrar en alguna de ellas verdad para poder empezar a jugar como tal estas son salas públicas verdad por ejemplo que hay 8 de 10 así que podemos entrar allí y empezar a jugar si vemos que todas están full simplemente las van a actualizar búsqueda para poder entonces entrar a algunas de ellas y empezar a ganar ese token verdad que tantos queremos así que bueno hasta que acabo de dejar el video espero que les haya gustado si fue así bueno denle un like también dejenme algún tipo de comentario si tienen alguna duda alguna pregunta verdad o algún juego que quieran también que pruebe que traiga verdad que investigue un poco y este suscribanse al canal para que estén pendiente de toda la información que estoy subiendo diariamente sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video